Que es lo que lleva pa' vender Abajala batea y trae pa' vender Que es lo que lleva pa' vender Abajala batea y trae pa' vender Ya no va pa' la agua y pa' mente Abajala batea y trae pa' vender Abajala batea y bajala Abajala batea y trae pa' vender Abajala batea y bajala Abajala batea y trae pa' vender ¿Qué es lo que llevo en tu mente? ¿Qué es lo que llevo en tu mente? La barra va a calaboy paliente La barra va a calaboy paliente ¡Abaja la gente es para mí! 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 ¡Abaja la gente! ¡Abaja la gente! ¡Abaja la gente es para mí! 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 ¡Abaja la gente es para mí!